En anteriores capítulos vimos como Davidinho cayó, se lesionó y puso a Alemania entera en duda sobre qué le pasa al joven jugador mexicano. Davidinho nunca se ha lesionado, pero ahora ha sufrido una lesión que le va a tener apartado de los terrenos de juego un tiempo. ¿Qué tiempo os preguntaréis? Pues amigos, ha llegado el momento de desvelar. Amigos, hoy tenemos una cita importante con Davidinho Lozano. ¿Por qué motivo? Porque hoy Davidinho se va a presentar a la gala del Golden Ball. Sí, es que ha sido nominado y además de eso vamos a ver de qué trata su lesión, qué ha pasado con Davidinho que lo va a tener apartado de los terrenos de juego durante un tiempo. Todo esto en un episodio, así que yo de ti, si eres nuevo, si te gusta el contenido, yo de ti me suscribiría, me subiría al barco, dejaría mi me gusta y dejaría mi comentario positivo para Davidinho. Davidinho, amigos, ha dicho basta. Davidinho se ha lesionado por primera vez en su carrera, una lesión que lo va a tener apartado de los terrenos de juego este tiempo. Cuatro semanas sin competir. El Borussia ha confirmado que Davidinho estará en el dique seco aproximadamente cuatro semanas mientras se recupera de una lesión de esguince de tobillo. Bueno, pues es lo que hay, amigos. Hoy tenemos que avanzar cuatro semanas sin Davidinho. Estamos en la lista de México que no vamos a poder jugar ese amistoso contra Neymar. Una pena. Y en el mes de diciembre tendremos esa gala del Golden Boy donde está nominado Davidinho con muchos más jugadores. Puede conseguir su primer título individual, pero lo primero es recuperarse, ¿no? Recuperarse de esta lesión que ha tenido, que ya digo que nos va a tener apartado pues mucho tiempo. Es posible que no estemos en la once titular de Marco Rolz. Es una pena, pero bueno, es lo que hay. México-Brasil es un partido amistoso contra Neymar. No estamos disponibles. Ahora sí, dos a dos. Bueno, ni tan mal. Tenemos también otro amistoso contra Brasil. Otro amistoso en el que no vamos a poder estar. Contra esa Brasil de Anthony Neymar. Otra vez dos a dos. Tú, ¿qué pasa? Bueno, Henry, me alegra saber que Henry tiene cositas, ¿eh? Y que vamos a compartir equipo con él. Vale, ahora ya volvemos con el Borussia. La única pena es que vamos a estar varias semanas en el dique seco. Y nos vamos a perder todo esto. Quedan 18 días para jugar. Nos perdemos compromiso contra PSV. Borussia Mönchengladbach. Y vamos a ver si podemos llegar a este partido contra el Leipzig. Voy a intentar forzar lo máximo posible. Bueno, tenemos partido contra el Düsseldorf. Recordad que vamos quintos. Es importante no liarla. Es importante sacar estos puntos. Porque ya sabéis que últimamente no está Davidinho y no hay fiesta. No está Davidinho y no ganamos. Así que, oye, vamos a ver si podemos un poquito sacar una buena versión hoy. Sin Davidinho Lozano. Confío en Haaland. Confío en Malen. Y confío en mi sustituto que va a ser Henry Kahn. Bueno, pues va a ser Henry Kahn. Bueno, va a ser Julian Brandt. Pero Kahn juega más adelante. Así que, vamos al Düsseldorf Arena. Confío. Yo estoy en casita viéndolo. 1-3. Haaland ha metido. Ha metido Hatry Haaland. ¿Me habrá dedicado un gol? Sí, seguro. Segurísimo. Tan solo quedan 14 días, amigos. Tic-tac. Está a nada la vuelta de Davidinho Lozano. Bueno, partido contra el PSV. Un partido que tenemos que ganar sí o sí. Es un partido importantísimo porque, bueno, ya sabéis que caímos contra el Pauk. Y si no ganamos este partido se nos complica mucho la fase de grupos. Así que, espero de verdad ganar. Vuelve a jugar Henry Kahn. Juega Krizoviak Brandt. En fin. Bueno, vamos a ver qué tal contra este PSV fuera de casa. Confío en el equipo más que nunca. 0-3, amigos. Están peleando para que salgan las cosas también. También sin Davidinho Lozano ha metido a Enrican 2 y ha metido a Bellingham también 1. Me gusta. Tan solo quedan 7 días. Me estoy preparando en el gimnasio ya para volver. Partido contra Gladbach es una final esto porque si no ganamos se nos va a ir el Bayern. Así que es importantísimo sacar la victoria. Y como veis, bueno, ya hemos perdido más la confianza de Marco Rose. Bueno, pues es lo que toca. Tendremos que ganarnos el puesto después. Vamos al final y una par. Partido contra Gladbach. Tenemos que ganar. Es fundamental si no se nos va el Bayern 1-2. Bueno, pues puede pasar, amigos. Puede pasar. Ya podemos volver a entrenar en la ciudad deportiva. Vuelve Davidinho después de esa lesión de 4 semanas. Nos quedan solo 7 días para volver. Y bueno, lo único malo es que hemos caído contra el Gladbach. Un partido que creo que era fundamental sacar los 3 puntos porque si no el Bayern se nos escapa. Y no nos hemos sacado. Así que, bueno, toca entrenar. Toca seguir mejorando porque tenemos la vuelta en 7 días. Aún no estoy disponible. Tenemos partido de Copa contra el Gendain. Partido de la FIFA y Pokal. Es importante que ganemos este partido, ¿vale? Juega en Recahn, juega Brandt, juega la Hood. En fin, jugamos en casa. En el final hay una par contra un equipo muy inferior. 3-0. Krizovic, Kilmourge. Estamos recuperados. Aún no. No vamos a poder llegar a este partido contra el Leipzig. Una pena porque es una final, amigos. Hemos perdido muchos puntos aquí en la Bundesliga. De hecho, el Bayern se está escapando. 29 puntos Bayern. 24. Nosotros no podemos cometer más errores. Es una final contra el Leipzig. Jugamos fuera de casa. Me hubiera encantado llegar. Pero por un día no va a ser posible. Es fundamental ganar hoy, amigos. Es fundamental porque jugamos fuera de casa. Jugamos contra el Leipzig. 0-1. Gol de Tix en el 86. Una victoria importantísima. Que nos da alas en esta Bundesliga. Bien, Tix. Te quiero. Bueno, antes de nada, deciros que tenemos 4 puntos de habilidad para mejorar a Vidinho Lozano. Ya visteis que anteriormente tuvimos ese cambio de look. Y en este... Bueno, vamos a meter un poquito, si queréis. Bueno, la defensa no la estoy mejorando mucho. Lo que sí que quiero mejorar, ya que estamos, es un poquito el tema de regate. ¿Vale? El tema de regate creo que es fundamental hacer. Y bien, también maestría, balón parado. A ver si por fin me pueden dar ya alguna falta. Porque es que Haaland no mete uno. O sea, es una realidad. Como veis, tenemos 86 de ritmo. 81 de regate. 78 de pases. 77 de tiro. Estamos bien. Y estamos preparados para la vuelta del genio. Para la vuelta de Vidinho Lozano. Que antes va a cambiar de bota. Así, ya sabéis que estamos con Nike. Tenemos marca propia con Nike. Y, bueno, pues toca cambiar de bota. Ya lo sabéis. Hemos estado con estas rojas. Pues Haaland a Vidinho va a cambiar estas botas blancas. ¿Vale? Va a pasar de estas rojas a estas blancas. A ver qué tal. Unas nuevas marcas personalizadas para el once. Con su nombre incluido. Y con el once también su dorsal. Pues salimos de suplentes. Y salimos de volante izquierdo. No salimos de Mceos ahora. Que está en Recan. No sé por qué. Bueno, pues salimos por Brandt. Con dos a hacer en el marcador. Vamos al Sinaiduna Park. Vamos a la vuelta del Davidinho. Antes de que acude a esa gala del Golden Boy. A ver si se lo lleva. Tranquilidad. Davidinho ya está de vuelta en el Sinaiduna Park. Ya está de vuelta el mago. Ya ha venido el once. Con estas nuevas botas personalizadas. Sale por Brandt. 6.5. Avaloración. Logra una intercepción. Consigue al menos un gol o asistencia. Vamos a ver qué tal. En la vuelta a Davidinho. Vuelvo a una lesión de un mes fuera. Así que, pues oye, tampoco me pidáis mucho hoy. Viene Haaland que combina con el once. Combina con Davidinho. Arranca por aquí. Qué bonita. Qué bonita. Qué bonita. No lo pide a nadie. Entre dos no pueden parar. Lo cuidado que viene el mago. Viene el once. Quiere bailar un poquito. Bachata. Se quiere frenar. Quiere bailar. Vamos a ver lo que inventa. Está un poquito solo. Pero le da igual. ¡Uy, qué bonita! Cuidado que se ha metido Davidinho. Vamos a ver qué tal. Capía Davidinho. Vamos a ver si se va Haaland. Puede ser bueno. Lo ha visto. Mira qué regalito. Erling. La dupla de oro. Quiere Alemania. Davidinho para Haaland. Y el nueve no perdona. Qué regalito. Primera asistencia con estas nuevas botas personalizadas. Que Masterclass da igual a lesiones. Queda lo mismo a Davidinho. Le da igual. Hace lo que quiere. Como la empalma el noruego. Gol del gigante. Gol de Haaland. Bueno, pues se termina el partido con una asistencia en la vuelta del mago. En la vuelta del once. Tres a cero. Líderes del grupo de este Europa League. Queremos conquistar en Europa. Y Davidinho y Haaland tienen un plan. Ahí está. Contentos ambos. Bien. Pues hemos vuelto bien. No hemos metido. Es una pena no haber metido. Pero hemos dado una asistencia maravillosa. Davidinho está contento en el vestuario. Hemos cumplido con los objetivos que nos pedía Marco. Valoración de partido. Intercepta el balón y participación en los goles. Muy contento bailando con Haaland y a punto de llegar al nivel 19. Mirad. Mirad cómo está de contento. Sacándose fotos incluso. Vale. Pues ahora mismo nos llega un partidazo importantísimo. Partido contra el Volburgo. El Bayern va líder. 33 puntos. Ha pinchado. Nos podríamos poner a tres si ganamos. Y es de vital importancia ganar este partido. Mientras tanto, Davidinho sigue entrenando. Ya sabéis que después de la lesión pues tiene que fortalecer aún más esa pierna derecha dañada. Y nada. Vamos al Sinali de una par. ¿Dónde jugamos? Jugamos en nuestra posición con Malen y Haaland arriba. Con Beningan, Dajun, Cristofia. Todo preparado. Vamos al Sinali de una par. Bienvenidos de nuevo a casa. Bienvenidos al Sinali de una par. Si ganamos este partido, metemos presión a una Bundesliga que está apretadísima. Jornada número 15. Ya está de vuelta Davidinho tras esta lesión que la tenía apartado un mes de los terrenos de juego. Y hoy ya es titular el mago. Hoy ya vuelve a sonreír el Sinali de una par. 7,5 de la relación. Logra un porcentaje de posición en 70%. Y pases también 75%. Todo preparado. Es un pardiazo contra el Bolburgo. Y jugamos, como no, de media punta. Donde me gusta. Davidinho la cambia toda buscando a Rafael Guerreiro. En esa banda izquierda. Aquí en el Sinali de una par. La pide de nuevo el 11. La pide el mago. Se quiere meter Davidinho Lozano. Está también solo Morey en esa banda. Ahí lo ha visto. Mira qué regalito. El Bolburgo que se encierra. La va a poner Morey. Es buenísima. Llega el mago. Hoy va a rematar. Mal cabezazo, pero es córner. Cuidado. 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 Gol del Bolburgo. Al final con la broma, amigos. Nos pilla el Bolburgo una. Y se nos adelantan aquí en el Sinali de una par. Gol de Brecalo. Bueno, pues hay que darle la vuelta al partido. Si queremos salir vivos en esta Bundesliga. Ya está. O sea, no hay más. La tiene el 11. La tiene el mago. Cuidado que puede ser buena. Viene Haaland. También Malen. Arranca Davidinho. El balón para Haaland. Es perfecto. Haaland se va a frenar. Veo de nuevo a Genio. Mago, mago, mago. Tú. Quiero que sonría el Sinali de una par. Quiero que sonría. Escuchen a la gente. Balón de Davidinho para Haaland. Diago arrancó. Y cómo no. No falló. Delante del portero del Bolburgo para hacer el empate. Revienta el Sinali de una par. 1-1. Davidinho quiere la Bundes. ¡Oh! ¡Oh, era buenísima, tío! Que disfruten los tres tenores. Arranca Davidinho por esta banda izquierda. Quiere armarla. Quiere hacer la diagonal que tanto le gusta. Se va del primero. Vaya entradita. ¿Cómo? ¿Cómo? La pide el genio. La pide el genio. Viene Davidinho Lozano. Va a jugar con Malen. Puede ser buena. Mírame atrás. ¡Genial! El Sinali de una par. Se va a caer a pedazos Davidinho. Se lo dejó a Malen perfecto. La pido atrás. Así ha vuelto de la lesión el mago. Escuchen al Sinali de una. Qué bien Malen. Se frena. Llega Davidinho. Y de primeros palo dentro. Para poner el 2 a 1. Y hacer reventar a la hinchada del Dortmund. Davidinho insisto. Quiere la bundes. No es una broma. Vaya zapatazo papá. La pide el once. Viene Davidinho nuevo. Que está bueno. Está en todo el campo. Está en todo el campo. Se quiere meter. Va a combinar con Haaland. Cuidado de primera. Le pegó con la zurra. Bien, bien, bien. No la liemos ahora. Por favor, os lo pido. No la liemos ahora. Menos mal. Menos mal. Le cae al genio. Le cae al mago. Y va a lanzar a Haaland. Aquí está el peligro. Cuidado que viene Haaland con Davidinho. Arranca el hombre. Está un poquito cansado. Pero va a seguir. Puede ser buena. Va a combinar con el gigante. Luego el gigante para quien. Mira, mira, mira. Mira cómo juega este Dortmund. De la mano de Davidinho. Lo dan a gol de Julian Brandt. Hola. Darle los balones al once. Que yo invento. Dame el balón a mí. Que yo voy a hacer jugar este Dortmund. Juega a Dayace jugar. Davidinho para Haaland. Haaland para Brandt. Y hacemos el 3-1. Gol que nos mete de lleno en esta Bundesliga. ¡Ah! Salió el balón. Vaya Masterclass. Vaya recital de Davidinho. Se pone el sinal y de una par de pie para aplaudir al mago. Es una barbaridad lo que está consiguiendo en este Borussia. Doblete y victoria ante un buen Vosburgo, la verdad. Y bueno, metemos presión en ese Bayern. Un partido de época. Otro man of the match para el genio que sigue teniendo la confianza de Marco, de nuestro entrenador. Y la confianza de todo el vestuario. Es una realidad. Cómo se alegran por él. Por el mago, eh. Por el mexicano. Es el momento, amigos, de que te puedas subir a la Davineta. Yo creo que ya hay que subirse a la Davineta o Davinineta. Hay que subirse. Yo creo que es el momento. Si no lo has hecho aún, yo de ti lo haría. Tenemos ahora compromiso importante. Últimos de este mes de diciembre de este año. Partido contra el Leverkusen. El Bayern ha ganado su partido. Hay que ganar. O sea, es un partidazo brutal. Y volvemos a jugar en casa. Aquí en el Signal Luna Park. Así que, oye. Vamos al partido contra el Leverkusen. Jugamos de enganche. Toc, toc. Hola, hola. Me llamo Davidinho. Sí. Estoy aquí en el Signal Luna Park. A falta de unos 15 días. Para saber si voy a ganar el Golden Boy. Porque ahora mismo hay candidatos. Está Vinicius. Está Rodri. Está Zufati. Está Pedri. Está también Phil Foden. Está Mitchell Mout. Hay muchísimos jugadores para ganar el Golden Boy. Pero Davidinho se suma a la puja de poder ganarlo. Logro una valoración de 7,5 hoy. Un porcentaje de cara a puerta del 60%. Disparado a PC a portería. Amigo, Davidinho está en un nivel de forma extraordinario. Ahora mismo, yo creo que no hay nadie que pueda parar a este hombre. Es una realidad. Así que, vamos al partido contra el Leverkusen. La pide el mago. La pide Davidinho. Esta puede ser buena. Quiere meterse. ¿Va a combinar con quién? Con el gigante. Vamos, Haaland. Vamos, Haaland. Está un poquito solo. Voy a tener que pedirla atrás. Está un poquito solo. Tiene que venir Davidinho. Viene Davidinho. Viene el once. Uy, qué entrada. Cómo se la ha jugado. ¡Ay, qué buena! ¡Malen! ¡Vaya error del Leverkusen en la salida! Davidinho le podía haber pegado, pero buscó a Donio Malen. Buscó a otro socio. Bueno, si Haaland es una locura. Con Malen también nos estamos entendiendo a las mil maravillas. Hacemos el primero en el sinal. Hoy nos están saliendo las cosas. Qué entradita. Qué entradita. Un poquito fea. Por la espalda de Weiser que va a llevarse la amarilla. Hombre, lógicamente. Es que van a por Davidinho. Van a por el mao. ¡Ay, qué bonita Davidinho para Haaland! ¡Que no va a fallar! ¡Utra asistencia del once! Para su socio preferido. Para Erling Braut. Haaland 2 a 0 en el Sinali de una park. Madre mía, este Borussia, amigos. Es una realidad. Es el Borussia del tridente. El Borussia de Davidinho. Haaland y Malen con Baigal incluido. Qué bien le pegó el nueve. Qué bien le pegó Haaland. Bueno, por descanso. 2 a 0 en el Sinali de una park. Dubla asistencia de Davidinho. Yo creo, amigos, que... Bueno, voy a aguantar un ratito más. ¿Vale? 15 minutos. Y después pediré el cambio. Porque tampoco hay que esforzar. El Borussia va ganando. Viene. Pero pues ha quitado a Haaland. Yo voy a pedir el cambio también. ¿Vale? Creo que es momento de descansar. La barra pues lo indica todo. No quiero lesionarme otra vez. Hostia, no me lo puedo creer. Otra vez no, tío. Otra vez no, Davidinho. Otra vez no. Otra vez la pierna derecha, amigos. Bueno, se va Davidinho. Cansadísimo, como estáis viendo. Me quitan. Me quitan, lógicamente. Espero que no sea nada de la lesión. Porque se ha hecho daño otra vez. En ese balón que ha dado a todos ganas. Ese balón que ha dado mal, ¿eh? Bueno, con 2 a 0. No hay problema. Ganamos. Conseguimos la victoria. Espero que no haya lesión del mago. Porque si no me voy a mosquear bastante. Ahí está la victoria. Con doblete de asistencias, en este caso. Vale, menos mal que no se ha lesionado el mago. Porque si no ya lo cubierta. Vale, menos mal que Davidinho no se ha lesionado, ¿eh? Porque si no ya lo que nos hubiera faltado. Tenemos partido contra el Salt, que creo que es el último del año. Vamos a ver. Es el último. Hemos hecho premio de victorias en el día de hoy. Es que ni me lo creo, la verdad. Quitando ese partido contra el Montserrat, estamos en un nivel de forma increíble. Y nada, partido contra el Salt, que jugamos fuera de casa. Jugamos allí en el Beltings Arena. Y jugamos de enganches otra vez. Está muy cansado Davidinho, tío. No sé por qué. Jugar cada dos días, la verdad es que no tiene mucho sentido. Vamos al Beltings Arena. Ojo que van con línea de 5, ¿eh? Partido complicado. Bienvenidos al Beltings Arena. Bienvenidos al último partido de este año para el Borussia de Davidinho Lozano. Después de esto, tenemos dos semanas de vacaciones. Fijaros, Davidinho y Haaland llegan juntos a todo. Aquí en el Beltings Arena. Estadio del Salt, que es 0-4. Un Salt que no va muy bien. Entramos en la jornada número 17. Y con un Borussia que tiene que ganar para meter presión a Bayern. Que ahora mismo nos saca 3 puntos. Y el Gladbach nos saca 2, si no recuerdo mal. Salen ya los protagonistas. Hoy tenemos estos objetivos. 7,5 a valoración. Completa 15 pases y un porcentaje de efectividad de cada puerta del 70%. Vamos al último partido del año para Davidinho. Vamos, chavales. El nuevo estadio que visitamos, este Beltings Arena. Fijaros qué bonito es. Fijaros qué bonito es el Beltings. Desde fuera, desde esta cámara, se ve mucho más bonito. Es que, claro, lo bonito de jugar con esta cámara es que vemos los estadios como son. Bueno, amigos. Estamos sufriendo en el día de hoy, ¿eh? Parada de Burgi. El Salt que está apretando aquí en el Beltings Arena. Balón a córner. Vamos a ver si empezamos a despertar de la siesta. Pues ahí está. Gol del Salt que justo lo estaba comentando. Estaban siendo muy superiores. Puseto a 0-1-0. Podemos tener un final de año complicado. ¡Vamos! ¡Qué jugada del genio! Parecía que le iba a pegar yo, pero como Davidinho tiene ojos donde no los tiene nadie, se lleva el rebote. Se va otra vez ahí del defensa. Coge muchos... Bueno, hace que a muchos jugadores del Salt que le persigan. Veo cómo llega a Bellingham. Se la pongo perfecta para empatar el partido en el Beltings Arena. ¡Qué bueno eres, Davidinho! ¡Te amo, tío! ¡Te amo! Estás loco, Davidinho. Estás loco. Estás loco, tío. Están... No, 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 no. ¡No! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Vaya jugada había hecho Davidinho! Vamos a verlo repetido. He tardado a lo mejor un poquito en dársela. Buah, no me lo puedo creer, tío. Davidinho baja, recibe, lo hace todo. Se quiere meter a hacer la diagonal que tanto le gusta. Se va a frenar, va a jugar en corto parado ni mal. Vale, miren en carrera. Hadan también me ha visto. Vamos, joder. No, 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 no. Bien, Burki. Amigos, estamos sufriendo, eh. Estamos sufriendo contra el Salt que... Peleala. La robas. Vale, vale, vale. Nos queda uno. ¡No pite! ¡No pite, joder! Nos quedaba una. Pues uno a uno, amigos. No pasamos del empate en este Beltis Arena. Aún así, siete con cuatro de valoración. Hemos sido los mejores. Esa es que ha sido muy superior. Porque han tirado mucho más. El problema es que nos descolgamos un poquito de la parte de arriba. Las caras de Davidinho lo dice todo. Porque queríamos la victoria. Queríamos meter presión al Bayern. Y no ha sido posible. Se nos van a escapar. Vamos a ver cómo queda esta Bundesliga. Bueno, pues el Bayern se nos va a cinco. Y tenemos al Frankfurt a uno. O sea, una Bundesliga muy, muy igualada. Y ahora vamos a ver quiénes son los nominados para el Golden Boy. A ver si Davidinho se lo consigue llevar. Y a ver qué pasa. Una lista amplia de jugadores para este Golden Boy 2021. En la que están jugadores como Karima de Jemi. Jugadores como Charles de Ketal. Ander Barrenechea. Jeremy Doku. Eric García. Vinicio Junior. Rodrigo Goez. Luke Thomas. Florian Weir. Roberto Piccoli. Gabriel Martinelli. Matt Dweke. Y de la que solamente hay tres finalistas. Ahora os comento cuál es la manera de, bueno, sacar el ganador de esta puntuación para el Golden Boy. Los tres finalistas al final, por votaciones de entrenadores y de periodistas. Y también de capitanes. Han sido estos. Pedri, jugador del Barcelona. Vinicio Junior, brasileño, jugador del Real Madrid. Y Davidinho Lozano. Nominado por primera vez al Golden Boy. Y entre los tres finalistas. ¿Cómo podemos escoger al ganador? Muy sencillo. Vosotros mismos vais a tener que elegir en comentarios quién es el ganador de este Golden Boy. Con cinco puntos para el primero. Tres puntos para el segundo. Y un punto para el tercero. Muy sencillo. Hay que recordar que Vinicius viene a hacer un temporadón increíble de momento. Y ahora mismo, pues oye, es claro candidato. Al igual que Pedri, que anteriormente hizo una campaña para el recuerdo. Ahora Davidinho también está en un nivel de forma brutal. Está nominado y veremos a ver si lo gana. Eso dependerá de los resultados finales. Próximamente tendremos ese partidazo contra el Bayern. Veremos a ver cómo sigue evolucionando Davidinho Lozano. Vamos a ver qué tal. Porque de momento las estadísticas que tiene son de auténtica barbaridad. Habiendo jugado creo que 15 partidos, 19 hemos jugado, hemos hecho 12 con la otra asistencia. Y bueno, bastante bien. Estoy muy contento. Lo único malo es que el Bayern se nos está escapando un poquito en esa Bundesliga. ¡Voy para seguir! ¿Cuándo un nuevo episodio de Davidinho Lozano? Es que lo necesito ya. Es que lo quiero. Pero, amigos, depende de vosotros. Cuanto más apoyo vea, más likes, más comentarios y más todo. Antes, nuevo episodio de Davidinho. Es que se van a acabar las plazas. Yo te lo digo por eso.